¡Hola a todos! ¿Qué tal están? Mi nombre es Sonia y hoy en Gustamontón te voy a enseñar a hacer estas bellísimas cajitas hechas con periódico, muy fáciles de hacer y muy económicas, ideales para decorar tu hogar, para hacer un original regalo o para vender. Si quieres saber cómo se hacen, quédate que ahora mismo te explico el paso a paso de cómo hacerlas. Necesitamos periódico, un palito delgado, pincel, cola blanca, unas pinzas, tijera y cartón delgado. Muy bien, vamos a empezar a hacer los rollitos de periódico. Aquí tengo mi hoja de periódico que está doblada así. Realmente el tamaño del periódico no es importante, lo importante es que nos queden tiras de aproximadamente 8 o 9 centímetros de ancho. En este caso voy a dividir este periódico en cuatro partes, lo voy a doblar por la mitad y después estas dos partes las voy a doblar también por la mitad. Vamos a tomar una de estas tiras, la abrimos y ahora necesitamos un palito delgado de cualquier material. En este caso voy a utilizar un palito delgado de los de hacer brochetas y nuestro palito lo vamos a poner aquí en la esquina del periódico. Esta esquina con la ayuda de la uña la vamos a meter y vamos a mantener esto prensado, vamos a ir enrollando, vamos a sostener con la mano izquierda también para que no se nos vaya haciendo gruesa esa parte. Seguimos enrollando. Cuando lleguemos aquí lo vamos a levantar y vamos a seguir enrollando con la mano. Es sencillamente ir haciendo una pequeña presión con la mano izquierda para que el rollito de este lado se nos haga más delgado. Necesitamos que tenga un lado más delgado y un lado más grueso. Cuando lleguemos hasta aquí ponemos en esta esquina un poco de cola blanca y lo terminamos de pegar. Y una vez pegado ya podemos sacar el palito con el que hemos enrollado y de esta misma forma vamos a hacer una buena cantidad de rollitos de periódico. Para empezar a hacer la cajita aquí tengo uno de los rollitos de periódico el cual tengo aquí la parte estrecha y aquí está la parte ancha. Vamos a aplastar este rollito desde aquí sin aplastar la parte ancha de esta manera hasta la punta. Y aquí en la punta le vamos a poner un poco de cola blanca. Con el mismo palito con el que hemos enrollado vamos a empezar a enrollar esa punta. Una vez que hayamos enrollado cierta cantidad como esta podemos sacar el palito y vamos a seguir enrollando así con la mano. Enrollamos hasta aquí, sujetamos con una pinza, ponemos aquí en la punta cola blanca y metemos el lado estrecho de otro rollito de periódico girando así. Aplastamos con cuidado, quitamos la pinza y seguimos enrollando como lo hemos venido haciendo. Vamos a tratar de que este rollito nos quede lo más prensado posible. Una vez que tengamos el tamaño de base que queramos vamos a aplastar ese final, ponemos cola blanca aquí y lo pegamos. Y para que se sujete en su sitio le vamos a poner la pinza. Una vez que esto haya secado muy bien, quitamos la pinza, lo ponemos sobre la mesa y lo vamos a aplastar que quede bien plano. Aquí tengo cola blanca que se la voy a aplicar a toda la superficie y esperamos que esto seque muy bien. Ahora vamos a hacer el cuerpo de la cajita y para ello vamos a necesitar cortar una tira en un cartón flexible como este con la altura que queramos la cajita. Ahora cortamos una tira y vamos a calcular así el diámetro poniéndolo alrededor, lo ajustamos bien y vamos a marcar con un bolígrafo aquí. Hacemos una marca aquí y cortamos dejando un centímetro, centímetro y medio más. Cuando ya tengamos esa medida en cartón vamos a cortar en periódico una medida del mismo largo dejando un centímetro de más y dejando a los lados, puede ser dos centímetros a cada lado. Lo siguiente es poner encima de esta tira de cartón cola blanca y ahora lo vamos a pegar en la tira de periódico pero dejando hacia afuera la parte estampada. Así que le doy la vuelta y lo pego. Ayudamos así a pegarlo muy bien con los dedos. Lo siguiente es poner más pegamento aquí en el borde de abajo de esta tira y un poco en esta parte y la vamos a pegar alrededor de la rueda de periódico. En esta parte donde se une vamos a poner una pinza para que se sujete hasta que esto esté bien seco y para evitar que esta parte se levante le vamos a poner aquí un poco de cinta de pintor. Y una vez que haya secado esto muy bien, que lo podamos manipular sin que esto se desarme, vamos a buscarnos los rollitos de periódico, preferiblemente los que sean más estampados. Vamos a tomar uno de ellos y vamos a aplastarlo dejando aquí la parte ancha sin aplastar, aplastamos hasta la punta y ponemos alrededor de la cajita cola blanca. Y vamos a empezar pegando la parte estrecha de nuestro rollito de periódico. Y para que no se nos mueva, lo sujetamos provisionalmente con la pinza. Y vamos a empezar a rodear de esta manera, poco a poco, con mucha paciencia, que quede muy bien pegada la tira de periódico al borde de la caja. Cuando lleguemos al principio, quitamos la pinza y vamos a seguir dando la vuelta, así, poniendo por encima del comienzo para taparlo y seguimos más abajo. Cuando se nos acabe el rollito de periódico, ponemos pegamento en la punta y metemos el siguiente. Aplastamos con cuidado y lo seguimos pegando. Ya he llegado al final y todavía me sobra un buen trozo de rollito de periódico, así que lo que podemos hacer es poner pegamento en la última tira y pegar lo que nos queda encima de esa última tira. Pegamos muy bien este último extremo, lo sujetamos si es necesario hasta que quede bien pegado. Y cuando el último extremo esté muy bien pegado, aplicamos encima de toda la caja una capa de cola blanca. Aplicamos por dentro y la dejamos secar muy bien. Una vez que haya secado muy bien la cola blanca, lo que vamos a hacer es la tapa. Para ello necesitamos otra tira de cartón con menos espesor. En este caso voy a trabajar con 2 centímetros. Para el alto de la caja trabajé con 4 centímetros. Y lo que vamos a hacer es ponerla así alrededor para calcular que pueda entrar y salir la tapa. Calculamos así, lo marcamos, cortamos esa medida y nos hacemos otra rueda de periódico que nos quepa en esa medida. También puede ser un poquito más, tampoco hay que ser tan exactos en esto. Así que esta tira también le voy a poner cola blanca para pegarla en una tira de periódico. Aquí tengo las dos partes de la cajita ya totalmente secas y listas para decorar. También por supuesto se pueden dejar así porque vean los colores del periódico, le dan un efecto muy bonito. Se le podría poner barniz brillante o dejarlas así, eso es a gusto de cada quien. Pero yo les voy a mostrar una forma de decorarlas con muy poca pintura y de forma muy sencilla. Y vamos a lograr darle un efecto muy original. Aquí pueden ver que tengo pinturas acrílicas color rojo y color amarillo porque quiero lograr un color naranja. Lo que hago es mezclarla y aquí tengo agua. Se trata de ir diluyendo esta pintura. Vamos a diluir esta pintura hasta el punto que cuando la pasemos así con el pincel encima del periódico se siga viendo las letras del periódico o los colores del periódico. Y ahora simplemente pintamos las dos partes. Y una vez que esté bien seca la pintura de la cajita vamos a necesitar pintura acrílica color blanco. Esta vez sin diluir. Vamos a buscarnos un pincel de cerda dura, más o menos como este, un pincel gastado. Y vamos a ponerlo así un poquito en la pintura. Vamos a descargar el exceso y vamos a pasarlo así. Se trata de resaltar las rayas de los rollitos de periódico. Y una vez hecho esto vamos a hacer lo mismo. Ponemos pintura, la descargamos y vamos a pasarlo así con suavidad. Una vez que lo pasemos hacia abajo le vamos a dar la vuelta y vamos a repetir lo mismo. Para que se vea en la otra dirección. En la parte de adentro lo vamos a hacer de afuera hacia adentro. Y con el pincel muy seco lo vamos a pasar así en las paredes. Aquí pueden ver que la caja ya ha cambiado por completo con solo aplicarle ese poco de pintura blanca. Ahora si queremos darle brillo y protegerlo un poco le podemos aplicar una o dos manos de barniz acrílico transparente y brillante. Y ya para terminar le estoy pegando estas flores que son hechas con cáscaras de pistachos que si quieres ver el tutorial solo tienes que pinchar en la pantalla o buscar abajo en la descripción de este vídeo el enlace al tutorial de las flores de pistachos. Y ya han visto que con muy poco podemos hacer mucho. Estas cajitas las podemos hacer pequeñas y más grandes para hacer una bonita colección en varios colores. Esta es un poquito más grande, tiene las mismas flores de pistachos y quedó así de espectacular. También las podemos hacer con hojas de revistas con la diferencia de que al irlos pegando es preferible que utilicemos la pistola de silicona porque los rollitos de revistas son más duros y cuesta más darles la forma aquí alrededor. Pero igualmente se puede hacer con revistas y no hace falta pintarlas, simplemente se la barniza o se le pone cola blanca por encima y ya está. Te recuerdo que si quieres ver más tutoriales de reciclaje creativo solo tienes que pinchar en la pantalla o buscar abajo en la descripción de este vídeo el enlace a mi canal. Ahora como siempre me despido les deseo que tengan un maravilloso día y ya nos veremos en el próximo tutorial. Adiós. Recuerda suscribirte al canal de Gustamontón en YouTube, darle dedito arriba, unirte al grupo de Facebook, seguirme en Twitter y compartir este vídeo con tus amigos.